Let's go chicos y chicas, SkinClub acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles Con el enlace que tenéis en la descripción, os harán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis Así que si queréis renovar skins, está vuestra página, SkinClub, la mejor página para abrir cajas Train, TGD, juega nuevo mapa, let's go Final entrenamiento Si no, si ahora please, personaje pues ve Dentro Otro Uno corta, lo has visto, Tense, en perro, yo hay dos arriba Tiene el humo Una arriba de Train Tiramos los side Tengo espalda Un por abajo, Stegov Main, play VP Me ancla Afuera, parece No veo a nadie, Main Me mata Main A la izquierda Hoy es el día, hoy es el día negro El Black Friday Black Friday Saltan Tres Main Y uno por... Arriba Ya, eléctrico, uno ya Eléctrico, uno ya Eléctrico, uno Eléctrico, uno Come una pop En pop dog El que queda pop dog El que queda pop dog 100% ¿Eso es muerto? Eso es Bueno Pajaron muerto Un mío pop Vale Otro más pájaro, chavales Pop, pop, pop Vale, voy Entra ya Me entra, me entra Otro más Este va a salir un pop dog Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo ¿Qué va a ser B? Están arriba de pop, pop, pop Como dos o tres Esta noche, bebé Hay como dos o tres encima, eh, Tense Dale, es Tense Tense, no pares, eh ¡Jajaja! ¡Y otro, otro main! Cojonudo No entran los de pop dog Menos el de main Si está en... No me acuerdo como se llama este callout Pero está ahí Muerto ¡Holo! ¡Holo, peso! Te mira arriba, todo abajo, ¿vale? Aquí Te dejo de mirar arriba Tengo uno aquí, Black Tras del tren estará esperando Eres un hijo Saquito, ¿eh? Arriba, cubre la arriba, cubre la arriba No ¡Vamos! ¡Somos buenos ardos! ¡Somos buenos ardos! Vuelo más profundo, please El pájaro ha anidado, el pájaro ha anidado El Blackboard tiene... El Blackboard, a ver... ¿Tiene una scout blast? No, hombre... ¿Qué es esto? ¡Me lo copré todo, cabronis! ¿Ahora qué llevo? ¡Madre mía! ¿Por eso te he dicho que me tiraste una scout, bro? Eh, salen, salen, ¿eh? ¿Encima del tren? ¿Muerto? ¿Otro eléctrico? ¡Tocado! ¡Bien, chicos, bien! ¡Joder, joder! ¿Eh? ¿Salen más o no? Otro... Sí, sí, eléctrico y arriba ¡Joder, joder! ¡Joder! ¡Joder, joder! ¡Muerto! ¡Tengo bomba! ¡Dentro, dentro! ¡Uno eléctrico y uno holo! ¡Muy tocado, muy tocado, rojo! ¡Muy tocado, rojo! ¡Tengo bomba aquí, flippin! ¡Holof, ahí! ¡Flippin, cuidao! ¿El holof es esto o eso? ¡A la derecha! ¡Lo de la derecha! ¡Está muerta, ¿no? ¿Es ese? Pues no lo sé ¿Lo ves tú? ¿Qué? ¡Coño, si le veo! Como que se ha colado Me encanta... Blackbird... Me encanta, Blas ¿Qué te pasa, Don Antonio? El pájaro... Me encanta... Recuerda la novela El pájaro Espino Que era un cura que creo que se las follaba todas ¿Te suena? Poco se habla No debes decir que vamos, eh Yo digo que vamos Yo digo que vamos La bomba ha sido plantada ¡Vamos! ¡Al poco! Tienes... Tienes a vp main y donde más Pero qué rápido es el hijoputa plantado aquí Y le ha dado tiempo a irse para acá Antes de que lo vea yo Y a Blas Muchas gracias Tengo más dinero, Blas Blas, tú con cualquier cosa matarás Una vp main ¡Se buenardo! ¡Oh main, uno tocado! ¡Po gente, te bajarán! Pues socorro, Don Antonio No sé qué hacer Pero hacemos ya aquí Muerto uno Tienes a vp main No estás cubriendo nada, Blas Yo que voy a cubrir Si me tenía anclado ¡Cucu! ¡Rumbe, rumbe! ¡Yo voy de ahí! ¡Bajar pop! ¡Pop, pop, pop! ¡Bajar pop! ¡Os meto yo! Os meto yo en humo aquí Flechas para despistar Y os placeo para que salgáis por pop ¡Comer al side! ¡No sabréis! ¡No sabréis eléctrico! ¡Comer! ¡Laseo! ¡Una! ¡Dos! ¡Ya! ¡Corred! ¡Bajad! ¡Comer! ¡Seguís aquí! ¡Comer juntos! ¡Buenas! ¡Comerados! 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 ¡Pajaritos! ¡Uno! ¡Vale! 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 ¡Pésamelo! ¡En viejo! ¡En viejo! ¡En viejo! ¡Tense también! ¡Vale! ¡A ver! ¡Está al fondo! ¡Está! ¡Está con miedo! ¡Viejo! ¡Entra uno! ¡Bueno! ¡Grande! ¡No defusarás! ¡Yo roceo a alta! ¡Rosea! ¡Baja! ¡Baja para abajo! ¡Que alguien mire la espalda! ¡Que alguno nos subirá por poco! ¡Uno cerca! ¡Cerca! ¡Según saléis! ¡Por él! ¡Ha muerto poco! ¡Buenas flashes, chicos! ¡Claro! ¡Dos en conector! ¡Au! ¡Au! ¡Vaya a plantar! ¡A ver Fania! ¡Monte a un lado! ¡En el humo! ¡Tío! ¡Pero es que por aquí es cabrón! ¡Monte a un lado cabrón! ¡Al fondo! ¡Oh! 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 ¡Tengo dos en B! ¡Cambio! ¡Llamo a la atención! ¡Uno verde! ¡Cañal! ¡Y otro arriba del tren! ¡Uno arriba de rojo! ¡Oh, veo! ¡Pájaro muerto! ¡Rojo! 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 ¡Eso es! ¡Muerto! ¡En medio! ¡Me he en Sándwich! ¡Between, between! ¡Y al fondo! ¡Between! ¡Between, me he trocado! ¡Y conector! ¡No! ¡Me mata! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Y pajaritos! Si me rio, no puedo si te pones Sabia que estabas ahi Ponle, ponle, ponle a la moto A ver, he ido corriendo como un psicopata Tiempo ¿Y ahora cuantos me van a hacer pipi? ¡Hijo de puta! Ya, ya, se los es Queria matar a uno Queria matar a uno por el camino Tengo uno en rojo, en rojo, apuntando a... ¿Qué hacéis? Uno cerca, cerca, cerca Conector ya, conector ya Tocado creo, cambio Sí, sí, tocado, tocado Hago parkour ¡Eh! Está... El chino está ahí Ya me ha reconocido A ver, yo a los de pájaro los tengo amargaos Si intento hacer un navaje podemos entrar por main Uno cerca, me lo amo, pollo Aquí cerca, main, chavales ¡Muerto, larga! ¡Va, va, va! Otro abajo, otro abajo, pollo Otro abajo, pollo En pájaros tengo uno, eh, chicos ¡Venirme, venirme! Yo no puedo, me tienen ancladísimo ¡Ven! Plantando en B Ah, pues no Voy con Héctor, chicos Con Héctor uno muerto Con Héctor otro muerto Está aquí abajo ¿Dónde es aquí? Se le ha salido el juego, tú No me lo estoy creyendo, que el tío estaba aquí ¡Carlo! ¡Carlo! ¡Si está aquí! ¡Va a defusar! ¡Va a defusar! ¡Que nos hacen otro ninja! ¡Buena! Se me ha salido el juego en su cara Se me ha salido el juego y la batería se veía así Sí, sí, pero literal, eh ¡Vamooos! Queda el cuckoo, eh ¡Vamooos! 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 ¡Oh! El ace, el ace, dejárselo ¡Me come, me come! No, no, para, que plante, que plante Plantar, plantar ¡El humo! ¡Que cometen! ¡Come, come! Estoy en flipping Dejárselo y se lo carga el Black Cabrón, eso es viejo A que voy a por ti A que te haga este ca Mira que gracioso, Black ¿Nos hace jugar train? No le fumo un guardia ¡Eh! ¡Eh! Pero yo estoy jugando un buen train, eh Sos un gato Sos un gato Anda Carcelo, dice Dejarle el ace y lo mata el Black Hombre, le va a matar Le va a matar a Tencel Le llamaba la vida, de hecho Poco se habla De nada, Tencel, eh Cuidado, ya A ver, ahí lo tenéis ¡Arriba, Tencel! Le doy hasta acá al lado del último Un otro que se mete en Po Buena picada, buena picada O flasheo O flasheo otra Omeo Uno atrás, uno atrás Entre trenes Yo tengo Po ¡Atrás, de la derecha! En aceite Bueno, con el todo muerto Que cabrón, Vlade Me has engañado Joder, ni pollo No, pollo ni polla Igual te crees que Pollo ni polla 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 Ni pollo ni polla Sabemos como lo estamos haciendo Pero vamos ganando ropa No hay polla No hay polla Pero no hay polla ¿Me acerca abajo? Qué buena, Tencel Arriba, arriba de verde En forest Metido Estoy yo Estoy contigo, polla Muerto sándwiches en forest ¿Qué? En medio del sándwich Javrones Dos, otro más aquí atrás Eléctrico, eléctrico Rojo ¿Aquí? No, le doy No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Ay, 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 ay Don Antonio El tío para de fusar Cuanto ha visto que iba a correr, ¿sabes? Sí, 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 sí Pero no, pero no Pero no, pero no Pero no, ha sido Me ha sudado la polla O sea, esto se me ha friseado What? Hostia, pues le he matao Arriba el tren, arriba el tren verde Chavales En pajaritos El último, hombre Sí, planto para conectar Jotitos, eh ¡Grandes! Tranquilos, chavales Tranquilos Cuidado entre trenes Que seguro que no habéis limpiado mucho No hay ni peter aquí, eh Muerto, larga Muerto, 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 pollo Tengo uno, yo Vamos a rociar, pollo No creo, eh Que no rocian, que se dan aquí en B No, cojonados, pollo ¡Míralo! Sí o no ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo sabes, eh? ¿Sabes más el diablo por debajo que por debajo? ¡Sí o no! Los tengo dominados No te veo nadie, Blas Cuidado por... En between Between, between Otro más aquí, eh En side con AWP Buenardo Pajaritos Pajaritos el último Cuidado, Blade Puede estar por ahí No le veo, eh No lo veo Yo tampoco, cambio Está metido en pajaritos O sea, en verdes No estoy seguro A ver, puede a... ¡Eh, side, side, side! ¡Silencio, cabrón! ¡Side! ¡Ooooh! Buenardo ¡Tibag! ¡Tibag! ¡No me deja avanzar! ¡Tibag del tren! ¡Quema! ¡Vale, punto! ¡Pajaritos uno! ¡Hue un coño! 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 ¡Se va una viejo! ¡Que va! ¡Que va mentiroso! ¡Conector! 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 ¡Cocu! ¡Hue un coño! ¡Pero está! ¡Que bajo la bomba! ¡Por Dios! ¡He tirado! ¡Si espera que les estoy haciendo la trama! No, no Bueno No lo sabía ¡Estaba jodido! Dale, Black A ver... ¡Ir diciendo suscripciones! ¡Va! Yo te doy 20 ¿Vale? Va... No lo vas a conseguir ¡Yo 20! Joder, Don Antonio, macho Menudo capitán Menudo capitán Venga, te quedan 4 blazes Dale caña Yo te doy 5 ¡Oh! ¡Esa es la del Omen! ¡Esa es la del Omen! ¡31 Fraxton Antonio! ¡31! ¡No te puedes quejar! ¡Dominancia! ¡Dominancia en pajaritos! Encima, encima Encima Después del día de entrenamiento que tenemos Y del último A para jugarlo en tren Claro que me puedo quejar Si... Peggy Estoy probando ¡Gracias!